Van a poder ustedes ver cómo fue el concierto de David Bisbal. Ya saben que nosotros siempre estamos un trocito en el fotocall, un poquito antes de entrar y vemos qué gente vienen a ver los musicales o los conciertos y después siempre las imágenes de los artistas. No, 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 no. Bueno, Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde el principio del verano hasta ahora te voy viendo que vas cogiendo casi mi color ya. Pues sí, la verdad estoy un poco torradita. Bueno, ¿qué tal todos los conciertos de Starla? Hoy es el último día y se va a terminar con David Bisbal. Hoy de despedida, hoy va a ser un gran día con él. Yo le he tuiteado antes, tienes que darlo todo hoy, nos tienes que poner... ¿A cuántos conciertos has venido, aparte de la gala? He venido varios. He perdido el de Enrique, que me hubiera encantado, el de Enrique Iglesias. Pero he venido a varios, me encanta. Y además el año que viene creo que voy a coger ya un palco para todos los días. Directamente, para no perderte ninguno, ¿no? Bueno, te voy a decirle a compañero que tú no has visto nunca a David Bisbal en directo. No, no, nunca. Pues es un buen artista. Bueno, le he visto cuando estaba de Mira Quién Baila, fue a cantar una de las noches y ahí estuvimos con él. Sí, no un concierto entero. Pero no un concierto entero. Bueno, y de todas las cosas que han pasado hasta ahora, ¿con cuál has disfrutado más? No vamos a matar a Viva porque todavía no lo hemos visto, pero de los que has visto... Con los cubanos. Ah, bueno, es que lo de Buena Vista Cruz Ocia fue fabuloso. Con Buena Vista, bailea como si no hubiera mañana. Para mí es un placer estar aquí, de verdad que sí. Me da fuerza ver a mi gente de nuevo, creo que eso le va a aportar un plus al próximo disco que estamos haciendo de estudio, que volverá de nuevo el pop con elementos pues bastante diferentes a los que he mostrado anteriormente. Esto va a ser una fiesta, va a ser un recordatorio de canciones que, bueno, que he presentado en mi kira anteriores y no quiero hablar mucho, nada. Porque a mí lo que me gusta es cantar, niña, porque hace así. ¿Tiene el frío de verdad? Frío Muerto de Cadoidu con la bufanda amarilla. ¿Vamos para arriba o no? Un placer estar aquí cerrando el Startline Festival. Bueno, para toda mi gente de Marbella y toda la gente que ha visitado esta maravillosa tienda. ¡Vámonos! 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 No, no, no No me lo se celea Ay, 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 ay Me vuelve el nudo Dame tus cielos, pero un poco a poco Dame tus cielos, pero un poco a poco Dame tus cielos, pero un poco a poco No me mandas chacén Te vuelve el nudo Dame tus cielos, pero un poco a poco Vámonos a que te dicen ¡Vamos! 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 ¡Vamos!